Buenos días, buenas tardes, señoras, señores, les vamos a hacer un video de un pequeño lodito, una porción, una porción pequeña de lodo para hacer tabiques. Así es, miren, aquí ya está, ya está medido, son tres de barro y tres de tierra topure, miren, aquí está la tierra topure, que es tierra amarilla, la tierra amarilla, esta es tierra amarilla, tres cartilladas, vamos acá a donde está el barro, este es el barro, este es barro fuerte, es barro prieto, son tres de barro cartilladas y tres de tierra amarilla, vamos a comenzar. Ah, pues, como ya le pusimos el pasojo, lo que es el pasojo de caballo, miren, ya lo tiene, pero la cantidad es una cartillada con un bote, una cartillada bien llenita y un bote para tres cartilladas de topure, tres de barro, esa es la medida, nomás no, ya se lo pusimos, ya, ya lo dejamos remojando un ratito, para que el barro remojara bonito, si, este, vamos a darle vueltas a ver, a ver cómo nos va a salir, comenzamos. Hay que quebrar los cerróncitos, si, tiene un ratito, ya que lo dejé remojando para, para que el barro remojara bonito, hay que dejar un ratito unos, que, yo lo dejé remojar y me fui a comer, que serán unas dos horas, si, pero, pues, es que me me ir a comer y regresara en un rato más, y por eso le di tiempo a que que remojara bonito, si, tiene como dos horas, tres, de remojado, les digo, este, son tres cartilladas de amarilla, tierra amarilla, pues, es igual, amarilla, topure, es lo mismo, y tres de, de barro, barro fuerte, y el material, pues, es una cartillada de, de pasojo, y un bote, es la medida para tres, y tres, vienen siendo seis cartilladas, aquí le vamos a dar vueltas, a ver, a cómo nos está yendo ahorita, a cómo nos está yendo ahorita, remojó bonito, si, es que le di dos horas de, más o menos de, de tiempo para que se mojara, y, pues, me fui a comer y a gusto, y, pues, me fui a comer y lo encontré ahí en remojadito, es que a veces lo remoja uno así al instante, al instante quiere dar vueltas y, y es mejor a veces que repose tantito el agua para que remoje bonito, un tarro, vamos a quebrar, si, hay que, hay que quebrar los terroncitos, y la piedrita que salga, pues, hay que irla, sacando para afuera, para que no nos vaya a reventar un, un tabique, si, esta es una pequeña porción que, que les estoy mostrando aquí, porque, ya les hice de, para adobes, para adobes, ya les hice un pequeño video, también, si, pero para adobes es muy diferente a esto, el adobe lleva, lleva zacate, y para hacer tabique no lleva zacate, es para sojito, de caballo, que recogerle bonito, bonito que remojo, nos queda otra más, que está le dando vueltitas, nada más ya, para prepararlo, para que salgan unos buenos cuadros, unos buenos tabiques, y aquí andamos despacio, despacio andamos tomando las cosas, con medida, y bien repuntadito, vamos a ponerle una remojadita, la mitad agua, para que, muy poquita la vamos a poner, aquí tenemos ya los botes, para que vaya ocupando, para que se vaya ocupando, no se nos vaya a hacer aguado, comenzamos de aquí, una para allá y una para acá, para irlo revolviendo bien, de esta forma vamos a ir, haciendo la pasta, que se vaya formando, poco a poco, en una pura vuelta, no se le puede, dar la terminación, es entretenidito tantito, pero pues, y que más hacemos pues, la piedrita, sacarla, y si de una cantidad, así más o menos, cantidad de tres, carteo de topur, y tres de barro, van a salir más o menos, tabiques más o menos, unos, 180 tabiques más o menos, los 200 quizás no salgan, pero unos 180 tabiquitos, así le salen, de tres cartillas de barro, y tres de amarilla, y la medida de material, por ahí ya les mostré, es una cartilla, y un botecito, y un botecito, y queremos que salga, el lodo pasadito, de pasojito, para que no se nos vayan a tronar, así como mapas, que se vean todos bien enteritos, pues hay que cargarle, cargarle poquito material de, como es el pasojo pues de caballo, y el saboncito no dice nada, ese saboncito no se cansa, que se cansa es uno, un recogidito, de esta forma, se estaba haciendo el ojito así, vamos a quebrarle todo, lo que es carroncito, salga un tabiquilien, bien resistente, que no vea, pues a la siguiente vuelta, se le va, se va agarrando, se van quebrando, carron que se le va pasando, a la siguiente vuelta, posiblemente lo agarre o no, y lo deshaga, si no pues hasta la, hasta que esté todo bien, de vuelta en vuelta, pues yo creo que si se va, vamos a ponerle poquita más agua, vamos a ponerle poquita más agua, a poquita irle poniendo, porque toda junta no se debe echar, porque no le quebrarían el terrón, aquí vamos dándole perrilita, a esta puntita, para que, no esté tan deshalagado, pues apenas vamos empezando, vamos, y está, van a ver cómo va a quedar, queda bien amasadito, bueno, comenzamos, la siguiente, van a ir viendo, que ya va a ir agarrando, ya un poquito ya más de correa, aquí le doy vueltas hasta que, hasta que el lodo me, me queda bastante, bastante bien, hasta que yo vea que, que el lodo ya está en, en su término, así bien, bien hechicito, por vueltitas aquí, no sé, y con talas, es un copito, para que vean el tiempo que dura, uno haciendo un sopito, como para, 380 tabiquitos, los 200, no, no, aunque el que salgan, para que vean el tiempo, que andamos durando, para hacer un sopito, aquí sin anuncios, sin nada, aquí, corridito, vamos a hacerle ese lodo, para que vean, que aquí no hay secretos, para esto, le he puesto algo más, no, aquí están, aquí están los hechos, aquí están los hechos, y no más, como les digo, el agua, hay que echársela muy, ya muy poquita, cada, cada, para que termine una volteadita, porque si le agregan toda el agua, de un principio, el lodo no le serviría, será pura bola, todo el lodo, y sería un fracaso, un fracaso, este, vamos a quedar en un tabiqui bueno, una piedrita, y ya tengo toda una vida, haciendo esto, más imagínense, ya, ya sé más o menos, cómo, cómo trabajar esto, un talo bonito, un talo bonito, y como en videos anteriores, les he dicho que, la limpieza es, es una cosa muy, como les dijera, es una cosa que se tiene que hacer, para que las cosas, les luzcan, les luzcan, les salgan, todo limpiecito, hacer todo, lo van a ver, no se los recomiendo, bien limpiadito, hacer un bolita, aquí tantito, ahorita agarrar la otra vueltita, y empiece a sudar, también, hasta la tarde, está muy, muy asoleadita, ya ven que estos días, ha estado medio, lloviendo, lloviendo, y pues hasta ahora, que el solecito salió, y pues estamos, aprovechando para, para hacer este, este soquito, para mostrarles un, video, como, como es que se, se trabaja esto, como es que se elabora, jugando y todo, pero ahí vamos, está cargadito, de pasojito, así como me gusta, porque se les muestra un video, donde no le echo el material, adecuado, después que ustedes hagan el, el lodito, al que quiera enseñarse a, hacer sus tariquitos, para su, para su casa, este, pues es, es el material adecuado, que se le, que se le debe echar, porque si le echa menos, yo no le garantizo, que le van a salir, todos enteritos, todos cuarteados, como los mapas, ahora, chale una pequeñita, ya no más, eh, una nadita, ahí está, vamos a darle, de allá para acá, una seco sudo, vamos, seguimos, seguimos, Se va a hacer larguito el video Pero pues Como vamos a cortarle Si Quiero enseñarles Sin cortes Sin cortes Ni nada Lechura de Un sopito Esto Para que Ustedes menos vean Que no Que no son mentiras Y ahora si ya Agarrando ya pasta Una piedrita Y aquí está Pequenita Que tipo de asador Miren Hoja muy grande Son de una pala Una pala entera Nomás que Los mandamos a arreglar Que les ordenen ahí De esa manera pues Se hace el asador Bien rasuradito Otra piedrita Limpiecito Limpiecito Otra piedra Tenga poco ya Tenga poco ya Limpiecito El solcito, el arrocito. Qué manera. Qué forma aquí. ¿La piedra? Otra. Es esta piedrita que me trajeron. Si tiene algo de piedrita. Echarle esta punta para allá. Que se revuelva bonito. Con qué tranquilidad. Qué tranquilidad anda el viejo aquí. Tiene un sopito. Vamos a preparar un lobo. Bien hecho. No hay todos aracatosa. Bien hechito para qué. Porque cuando ustedes lo hagan pues. Que salga así. Ya no le voy a echar agua. Ya no. Ya lo que hay que hacer es. Vale la última volteadita ya nada más. Miren. Vamos ya con la última. Con esta nos queda bien. Y luego pues aquí estamos para darle las que. Para que le decítenlo, Víctor. Se está fijando que no está aguado. Así que hay que darles así más o menos la textura. Porque todavía va a reposar toda la noche. O a que en la. Día de mañana pues ya. Quieren hacer los cuadritos. Esto es que hay que reposar. Toda la noche para que. Se hagan los tariques. Resistentes. Como les digo. Si este. Ten en las vueltas que. Que ustedes vean que les quede bien el lodo. Porque. No es conveniente. Hacer las cosas a la carrera. Y no salgan mal. No, de aquí van a salir unos que. Tabiquis en un. ¿A qué les digo? Estas son unas piedras. Si es que también este. Hay que ver este. La mezcla de lo que lleva. Lleva este barro. El barro con amarilla. Sabe de un tabiquis. Bien resistente. Si no tiene fallas de. De nada. La mezcla. La juntadita. yo se queda flojera a veces darle una vueltita de más pero pues pero pues que que dejar la flojera a un lado y tratar de hacer las cosas lo mejor que se puedan vamos a echarle agua alrededor para juntarlo todo sudado estamos trabajando y ahorita habrá tiempo para que hacer es esto a ver aquí acércatele acércale bien abajo vamos a tratar de hacerlo bien bonita bien redondito para que para que se vea bien este va a ser un logo de juguete ya para mañana sabadito pronto nos vamos a vamos a hacer hasta riquitos poquitos así se le pone tantita agua al piso para que para que la sabona este se esté mojando miren miren como un poquito y no se pega con agüita medio juntarle aquí bien le junto aquí un poquito le limpio tanto el asalón porque durito durito que quedó así es muy redondito lo que vamos a hacer es ponerle poquita agua arriba para echarle una rayita una rayita ahí ahí del ojo más que vamos a vamos a dar la sabón arriba eh arriba eh despacito acá me estoy resbalando aquí 2 2 3 Ahí está. De esa forma terminamos el odito.